audiovedabase.com presenta el Bhagavad Gita tal como es, capítulo 17, texto 7 traducción y significado por su divina gracia aún la comida que todos comparten es de tres clases de acuerdo a las tres modalidades de la naturaleza material lo mismo es cierto en cuanto a los sacrificios las austeridades y la caridad oye y te contaré de las distinciones de estas significado hay diferencias en la manera de comer y de ejecutar sacrificios austeridades y caridades en función de las diferentes situaciones y modalidades de la naturaleza material todas estas no se conducen a un mismo nivel aquellos que pueden entender en forma analítica qué clases de ejecuciones están en cuáles modalidades de la naturaleza material son en verdad sabios aquellos que consideran que todas las clases de sacrificio alimento o caridad son iguales no pueden discriminar y son tontos hay misioneros que sostienen que uno puede hacer lo que quiera y logrará la perfección pero estos guías necios no actúan de acuerdo a la dirección de las escrituras pues manufacturan caminos y desorientan a las personas en general noренgranar no 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 no